Mira, un secreto que entre nosotros ya resolví, resolví rapidito, que nosotros vamos a tener un lugar, no así físico, va a ser virtual, donde los padres de niños y niñas con autismo van a poder comprar productos de nutrición que le beneficien a la salud de esos niños y esas niñas, y esos jóvenes y esos jóvenes y esa gente adulta como yo, porque la clave está en la nutrición. El autismo tiene grandes virtudes, pero se puede revertir el que te afecte para atrás, nutriéndote bien. Ese es el segundo servicio en autismo espectro, después les cuento. Y yo llevo toda mi vida bregando con nutrición. Soy un naturópata sin licencia. Me gustó esto aquí, mira. Uy, por los colores. Está chévere, es un casino. Pero no juego con eso ni loco, yo gasté 10 mil pesos. No estoy bufeando, más de 10 mil pesos. Ahí en una maquinita que estaba en los de casa. Cinco maquinitas. Tenía un montón de amigos todos enviciados y no me daba cuenta. Te montas en eso y te lleva el diablo. Dejas hasta, vendes el joyo. Eso fue lo único que me faltó. Digo, no vendí nada, pero me endeudé. Me endeudé, pero bien duro. Cobrando bueno, pero es que cobraba y fue para la maquinita esa maldita que sí te da premio, pero te da una décima parte de lo que tú le metes. Es porque sabe el truquito de la mente, que la mente, naturalmente, estamos predispuestos para los vicios. Escúchame, los animales estamos, los animales que somos seres humanos también. O sea, los seres humanos somos animales. Estamos predispuestos para los vicios. Esos que tienes de partida. Tú tienes un vicio de partida. Ah, no puedes vivir sin las pastillas. Ah, vicio con las cervezas como yo. Aunque no estoy viviendo en la semana, gracias a mi terapeuta. Ya hay APS. Ya que me quiero portar bien, porque cuando bebo, ya yo descubrí algo. Yo no robo con nadie, ni siquiera borracho. Pero cuando estoy ajumado y te me pones el pie, te busco un elefante, lo cargo y te lo pongo encima. Pero yo no te quería poner el elefante, fue que tú buscaste que te me pusiera el elefante encima. Ese shopping, este shopping se era temprano. Mira, me salvé. Ahí venden bien barato. La gente compra ropa ahí, dice que la compro en JCPenny. Entiendas cara. Porque esa es otra virtud que tiene el ser humano, que es más mentiroso. Somos más mentirosos los seres humanos. Y los que mienten, dicen, ay, mira que él es tan mentiroso. Y ese es más mentiroso que uno. No hay nadie perfecto. Gente, pero algo sí que les puedo decir. Que está seguro, pero bien seguro, que tú te vas a morir. Que el que tienes al lado se te va a morir. Porque nosotros nacemos y no somos eternos. Mira, yo por ahí no pienso. Se me adelto la seguridad. Dije, si paso por ahí abajo, es probable que me peguen la loto. Debo pasar con el Powerball. A mí es que se joda. Pasar por ahí y si te caga una paloma. Si te ensucia una paloma, te orinas. Porque son casi orines. Parece que orinan más que lo que hacen de los otros. No, no va a pasar. Quédese inquieta. Bueno, gente, cuídense. Ahora me voy en el tren. Viro para Río Piedra, sigo caminando. Llego a casa porque tengo un montón de cosas que hacer. Le di unos guineitos a abuelitas. Y unos platanitos que traje guabate. La vi lo más bien. Contenta. Se estaba bañando. Así que miren, todo relax. Todo relax. Pero relax, relax. Y las gestiones que hice hoy, desde la casa y ahora en físico, a favor de último espectro. Que, ay, ay, es verdad, no lo mencioné, pero es que no puedo. Quiero vivirme la experiencia. Y quiero que la vivan conmigo los que me apoyan. Y los que no me quieren apoyar, se lamban un limbe living en el cielo. A la madre, papá, Dios, ese tipo tan malo que es, tan mal que me cae. Ay, ojalá dice, oh, 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 oh. Mire, me dio ese palca. Lo quiero y los perdono. No le deseo mal a nadie. La vida es un boomerang. Buen provecho. Está comiendo un bizcochito, solo hace daño. La gente, la gente, la vida es un boomerang. ¿Por qué las que ustedes creen que me están saliendo las cosas bien ahora, en estos días? Perfectas. No perfectas, pero muy bien. Porque sembré buenas cosas en mi vida. Y la vida es un boomerang y me están regresando. El universo tiene una ley que se llama la ley del boomerang. Nos vemos, alcalde Bayamón. Ramón Luis. Ah, Ramón Luis, me acordé. Ah, no, yo quiero ir para aquella ceiba. Espérate, espérate, voy para aquella ceiba. Uf, yo no voy de aquí sin ir a la ceiba. Hombre, dale, fa, favor. Qué bella. Pero bella, bella, bella. Mira, así va a ser la mía en Guabate. Y como yo va a durar 50 años, la voy a ver así de grande. 50 años más, se va a tener 100. Diablo. Mira, algo rápido. Que me fijé en esta montaña. Mira, mira. Esa montaña que se ve ahí. Es donde fui con Willy, en el Parque Monaga. Allá arriba, hay que treparse para verla. Donde se hace un rappelling ahí, la gente. Mira, eso es bello. Se parece un semilla ahí. Oye, desde otro punto de vista. Ese canto se le cayó. El de acá se cayó. Tati, Tati, Tati. Voy a dejarme acercarme más a la ceiba. Ay, aquí no hay una abierta. Yo tengo hambre. No tiene chavo. Espera a llegar a tu casa. Uf, uf, uf. Esto lo abren el fin de semana, creo. Está chévere. No me gusta. No sé, no tiene nada que me guste. Es mayor de edad, por si acaso. Diablo. Es que chulería, mano. Mira, mi amor, la ceiba es la nuestra. ¿Ustedes saben para qué la ceiba tiene espina? A que no contestan esa pregunta. Para que vean lo lindo que es la evolución. Esa que todavía nosotros tenemos rezagos. Nos portamos como a los animales. Porque ella se cansó de que le comieran las hojas. Dijo, si a la madre, ¿quién me está comiendo las hojas? Ella no ve bien, pero tiene tacto. Ella tiene tacto. Ella percibe las cosas. Digo, yo pienso que tienen ojos porque en Guabate nunca va a caer una rama encima. En 15 años, nunca. Y al otro día, al otro día venía y había un carto de madera ahí que si me, de tronco podrido, que si me hubiese matado si me caía encima. Así que yo, tienen ojos, sí. Nosotros no entendemos muchas cosas. ¡Qué bella! Ángel, vete para el tren. Mira, no mires para allá que esa es bebida. Que no importa. Imagínatelo. Vela, si va hasta allí. Vengo para aquí porque estoy buscando un baño. Y he encontrado un lugar maravillosamente brutal. Que yo no puedo estar mucho en él. Fui a entrar a ver si hay un baño y no tienen baño. Pero miren esto, gente. El diablo es puerco. Les voy a explicar por qué. Mi capital fueron 3.60. 3 pesos con 60 chavos. O sea que tengo 60 chavos en la mano, mira. Mira. No me cancelen por la música. Mira. Medallas a 50 chavos. Con el ibo a 59 chavos. Los mojitos de 12 onzas pagas 20 pesos. De 4 a 9 te puedes meter 44 mil mojitos. Y hay otros descuentos más. Mira, hay pajaritas. Yo no como eso. Digo, que de vez en cuando es chiquitito, pero qué chulería. Mira, mira, mira. Ay, Dios mío. Mira cómo está lleno. Esto de hoy es... ¿Qué día es hoy? Martes. Mira, Willy. Venimos el viernes para aquí. El problema está que entonces si te montas el tren después de haberte dado 5 cervezas, ¿dónde vas a orinar? Mira, hagan algo. Hagan algo. Porque si no van a... Ah, con razón algunas estaciones de... Joderían a meao. Ah, ya entendí. Cállate en el...